Larín Junior es un marciano ¿Un marciano? Sí, es un pinche marciano Marciano verde y feo Parece chue... ¿Y eso qué es? Es Junior y viene en una nave espacial Primero con que mi mamá era hombre Y ahora Junior es un marciano ¡Bú! Suscríbete si crees que mi familia es extraña ¡Amiguita, regresaste! ¡Me trajiste un regalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Quiero ver qué es! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ay! ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Es de nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! Igualmente, ¡Feliz Navidad, amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo se lo compró mi mamá A ver cuándo te vuelvo a ver Larín, vení Sí, abuelo En la gaveta de tu papá hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares ¡Ya vengo! Este botecito es Aquí está, abuelo Gracias, nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto, aquí está lo que te prometí Abuelo, dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No, no, Larín Yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela ¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear Sí, hacelo, Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti Hacelo Mi versión mala Subiste No lo hagas ¡Acelo! No lo hagas Te vas a vivir No lo hagas Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te cure la patineta! Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Pensás en tomar coca y no agua Con coca ¡Vaya, Junior! Llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra ¡Está bien! No, si se levantó la vaca y cayó la caca ¡Le voy a tocar una caca! ¡Rápido a trabajar! Larín, ahí te vas a traer las piedras Sí No seas bruto ¡No seas bruto! ¡Quítame esta piedra! ¿Sabes qué? Me la voy a quitar yo Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento Aquí están ¡Hijo de la gran! Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto Larín, siempre que manejemos hay que respetar las señales de tránsito Así como esa Sí, pero a todo esto ya me dieron ganas de ir a orinar ¡Paremos y vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ey! Sabían de que en esta zona es un delito estar orinando Pero ¿y dónde está la señal que no la vimos? Así que por esto los tengo que detener Pero primero los voy a revisar ¡Ey! Y rosadito ¡Vaya, el primero! ¡Mamá! ¿Y ustedes por qué están aquí en prisión? Ah, porque incumplimos la ley Como no tengo la chancla de hierro ahorita Les voy a dar con esta de madera que he hecho aquí adentro Sibirianos ¡Queremos Sibirianos! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto ¡Gracias! ¿Y yo quiero uno de chicle? ¡Tenga! ¡Gracias! Un coco Aquí está su Sibiriano Gracias ¿Y vos por qué no vas a comer Sibiriano? No, es que No tengo hambre Tomás, te voy a regalar uno ¡Gracias! ¡Sí! Ya vine ¡Otra vez borracho! Todos los días lo mismo con vos ¡Ya soy harta! Ya deja de estar enojada Mi papá siempre anda borracho Y mi mamá siempre se enoja Papá Papá, ya no tomes Mira cómo estás en la calle Yo no te quiero perder Sí, hijo Ya no lo voy a hacer Papá, papá ¿Qué te pasó, papá? ¡Papá! Señora, lamento mucho lo que le tengo que decir A su marido A su marido le quedan pocas horas de vida Ya no le funciona bien el hígado Ni los riñones Ya no hay nada que podamos hacer por él No, doctor Mi mamá Papito, ¿por qué no dejaste de tomar? Nada de esto te hubiera pasado Te extraño Los vicios nunca te van a traer nada bueno en la vida No se preocupe, señora Ahorita lo detengo No, espérese ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo, señora Aquí están sus cosas Muchas gracias, señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? ¡Ah! Es que esa era la basura ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes ¡Ya estoy harta! Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan ¡Aaah! Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón En esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! Quebramos la taza favorita de mi mamá Hermanita voy a intentar pegarlo con Pega Loca La logré reparar Vamos a probar si funciona ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve Mucho, mucho más tarde ¡Mi taza! Padre nuestro que estás en el cielo ¡No se corran! ¡Perdón mamá! ¡Perdón! ¡No se corran! ¿Y mi mamá por qué está calentando brasas? Si ya comimos no creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita y va a hacer carne asada Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro Pero ahora que recuerdo Yo no he hecho nada a mano Ay Laren No creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas No, no se Que no te has dado cuenta que reprobaste el año ¡No! Como que huele un poco raro aquí Voy a echar olor Ey vengan a ver lo que está haciendo mi papá Quiero ver ¿Y por qué le quitaste el motor a la moto? Ah, para ponérselo a la bicicleta de Larín ¡No se cabran para los pinches! ¡No cobre! Uno por los hijos hace lo que sea Ey Larín Sí Fíjate que tengo que hacer un turno de tarde Y quería ver si podías cuidar a mi mujer Yo confío mucho en ti Quiero que te parecen a puerta Y no dejes que nadie entre Y la mantengas bien vigilada Está bien, cuenta conmigo Bueno, de aquí no me muevo ¿Será que tan rápido metió un hombre a la casa? Hola, buenas Eh, buenas ¿Qué desea? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo le explico? Bueno, no quiero ser descortés ¿No quiere pasar a tomar café? Si dentro mi amigo va a pensar mal de mí Ah, pero si también dentro La estoy vigilando más de cerca Así que no estoy haciendo nada malo Voy a entrar Sí, está bien Ay, qué rico Nadie me había hecho algo así Ay, qué rico ¿Qué? Aparte de cuidar ¿Creen que no puedo hacer masajes ricos? Larín, comete tu remolacha A mí no me gusta la remolacha Cuando yo era joven me encantaba comer la remolacha Pero si mi abuela dice que usted no se comía la remolacha Que la abuela dice que no me gusta la remolacha Pero si a mí me encanta Si no, mira de qué color es mi vestido Color remolacha Remolacha Hasta me hice un batido de remolacha Mira, de tanta remolacha que he comido Estoy orinando de color remolacha Hice del 2 de color remolacha Mi mamá es muy exagerada Larín, tráeme una cuchara para endulzar el café Mamá, aquí no hay nada ¿Estás seguro, Larín? Sí, mamá Estoy segurísimo ¿Ves que nada encontrás? Aquí están, mira Demasiado, mano Todo me toca hacerlo a mí en esta casa Ay, no, ¿y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín, alcanzame los lentes Mamá, pero aquí no hay nada ¿Y esto qué es, Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista No estoy tan ciega como vos Larín, tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá, aquí no hay nada ¿Ves que no miras, Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado, todo me toca andarlo trayendo a mí Larín, tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá, aquí no hay dinero Trae esa cartera para acá ¿Y este dinero qué es, Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín, anda a traer la moli Que ya le tengo la comida lista Mamá, pero la moli no está Estás tan ciego Que no te has dado cuenta Que la tenés en el hombro Imposible Ni que ella fuera un loro Mira tu hombro ¡Imposible! Ya me voy a trabajar, hijo Y cuidadito con que tu mamá Me ponga quejas De que hiciste algo malo Papá, no me dejes solo Mi madrastra no me quiere Ya te dije No me gusta quedarme solo Hoy le voy a decir a tu papá Que quebraste esa taza Pero yo no he hecho nada Ya viene, amor Mira lo que hizo tu hijo Lo mandé a la tienda Y de enojado quebró la taza ¿Qué te dije en la mañana? No, papá, yo no he hecho nada Vení para acá Juguemos a todo y nada Vamos a apostar todo lo que andamos En nuestros bolsillos Está bien, me parece Ok, yo tengo 500 pesos Yo también tengo 500 pesos Y yo tengo 20 dólares Yo solo tengo 20 pesos Vaya señores El músico La rana El arpa La maceta La palma El venado El cantarito La campana El sol El caso La estrella El soldado La rosa El corazón El negrito Y el borracho ¡Lotería! ¡Dane! ¿Cómo? Ya ganó ¡Ja, ja, ja! Les he ganado Así no se vale Sí, eso no se vale Porque a mí ninguna me salió ¿Y qué tiene? Yo claramente les dije Que jugáramos Con lo que teníamos Todos en el bolsillo ¡Ja, ja, ja! Yo me voy, amigos Vaya, miren bien Lo que voy a hacer Y después lo hacen ustedes ¡Ey! Les toca ¡Me toca! ¡Me toca, me toca, me toca! Pongo los ladrillos Y le doy ¡Mis huevitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! Nieto, te traes esto de la tienda ¡Gracias, abuela! Si abro este pan ahorita Mi hermano mayor Y mi hermana menor Me van a pedir Mejor me voy a ir a esconder Para comérmelo ¡Al fin estoy solo! Es mi oportunidad ¡Ja, ja, ja! ¡Dame! ¡Hmmm! ¡Me dijeron que te cortaste mal en la escuela! ¡Vení para acá! Mucho, mucho más tarde ¡Ay, mi tendejo! ¡Ay, mi tendejo! Mucho, mucho más tarde Ya se durmió mi papá Es mi oportunidad De deshacerme del cincho ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me deshice de su cincho Ya no tiene poder alguno Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento te hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me queda este vestido? ¡Qué bonito, amor! ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga, qué bonito te quedó tu peinado Gracias, amiga ¡Y ahora, Pexy! ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, ya rato se puso raro ¡Ey, cómo estamos, Alfredo! ¡Ey, qué onda, Larín! Pasa, te voy a presentar a mi familia ¡Perfecto! Vaya, mira, este es mi hijo Ella es mi hija Y ella es mi esposa Y el que está a la par de ella Soy yo ¡Mamá! Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá, de repente se desmayó Hay que llamar a 911 Sí, tenés razón ¿Aló? ¿Aló, 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! Hoy voy yo, agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho ¡Nivel 1! No siento nada ¡Nivel 4! Apenas y lo siento ¡Nivel 7! ¡No, apagalo! ¡Y para terminar, hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¡Juguemos alta cuerda! ¡Sí! ¡Sí! ¿De cuántos años me voy a casar? De 1, de 2, 20, 21, 22 ¡De 22! ¿De cuántos años me voy a casar? ¡De 1, de 2, 21, 22, 23! ¡De 23! ¿De cuántos años se va a casar? ¡De 1 a... ¡Se va a casar nunca! Yo como el ser más de buenas del mundo Me intentaron robar Y el ladrón quedó capturado en cámara Míralo, es ese que está allá ¡Chisme! Yo este año dije ¡Ay, voy a iniciar en el gym! Voy a hacer un chico fitness Y me fui para el gym Pero para ir al gym Hay dos caminos El camino largo Que siempre está lleno de gente Muy seguro Y el camino corto Que nunca hay nadie Todo esto es con fotos Yo te tengo fotos Del camino corto Porque tras de que me voy por ahí Sabiendo que me pueden robar Me voy tomando fotos Para creerme Aesthetic De un momento Veo que se va acercando Un muchacho Muy sospechoso Él Pero él tenía un celular No me pregunten por qué Pero en mi mente Como él tenía un celular Entonces yo dije ¡Ay, ella tiene un celular! Obviamente él no me va a robar el mío Porque ella tiene el de él ¡Estúpido! Eso que está en borrosa Son los conjuntos Por donde vivo Y lo que separa la calle Esos conjuntos Son estos arbustos Entonces mientras él estaba pasando Yo dije Si él me intenta robar Yo lanzo mi celular Por esos arbustos Él pasó por mi lado Siguió derecho Y no me robó Entonces yo como bien inteligente Que soy Dije Estoy a salvo Saco el celular Y sigo tomando fotos Tú puedes criticarme Pero por eso me salvé Porque mientras yo estaba así Tomándome fotos Por la cámara del celular Yo veo que él se acerca a mí Corriendo Yo ya me había craneado el plan Entonces tráquete Que lanzó el celular Y él apenas vio eso Él se quedó así Y salió Se devolvió Y salió corriendo Yo nunca sé qué hacer En esas situaciones Eso fue lo único inteligente Que hice Entonces yo me quedé así Y ya luego me verán a mí Gritando como loco Por encima de los arbustos Y yo ¡Hola! ¿Alguien me puede pasar mi celular? Por favor! Y ya Así fue como me salvé de un robo Jiji Por cierto Tengo nueva cuenta de Insta Porque me cerraron la anterior Entonces es esta Yo creo que debería seguirme No sé Eso lo digo En este momento Nadie es más intenso Y más cansón que yo Queriendo tomarme fotos A toda hora Claramente él no soy yo Pero el outfit está lindo Y yo dije Soy copión Así que vamos a copiarlo Mira Tengo este cargo negro Empezando está súper largo Pero eso se dobla Segundamente Una chaqueta así como negra Y un saquito por debajo El outfit todo negro No me convence Pero yo tengo Este saquito blanco Entonces yo creo que En lugar del saco negro Voy a colocar este blanco Y ya encima la chaqueta Yo tengo estas dos opciones Pero creo que voy a ir por esta Porque esta es como más elegante Tenemos un problema Con los zapatos Porque miren los zapatos de él Y miren los míos O sea son casi los mismos O sea son casi los mismos O no O son los mismos Pero yo soy enano Yo soy súper chiquito Entonces me voy a tener que poner estos Porque si me pongo los bajitos Tendría que remangarlo Como hasta esta parte de acá Y pues marica bebé Daña como el bolsillo Por último Los audífonos Y ya Y así quedó el outfit completo Apenas estamos buscando spots Y yo quiero como algo así Como más naturalcito Como un cafecito Aquí intentamos como sacar las fotos Pero no me gustaron tanto Entonces fuimos a un segundo lugar Y marica ya se estaba haciendo de noche Como cosa rara Yo llegando tarde a todo lado Pero creo que quedaron lindas Entonces vayan a darle like En mi insta Hola Soy Davis Y sí Soy Trasnochador compulsivo Vieron ese nivel de actuación No crean que estoy utilizando gotas Pero es verdad Oigan Ustedes pueden creer Que son las 4 Casi 5 de la tarde Y yo me desperté Hace 30 minutos Dios mío Qué horror Les juro Que mi mentalidad Todas las noches es Hoy sí me voy a acostar temprano ¿Qué? Agarro el celular Me pongo a ver cualquier vaina Excepto Irme a dormir Acasos desesperadas Medidas desesperadas Entonces me descargué STC Esto es una aplicación Para que te controles Porque ya que tú no sabes controlarte Ella te controla Lo que yo voy a hacer Es crear un nuevo enfoque Que diga dormir Pues porque esa es la meta Y aquí puedes bloquear aplicaciones Por determinado tiempo Para que no puedas utilizarla Por ejemplo redes sociales Yo voy a bloquear esto Por 8 horas Mis 8 horas de sueño Esperemos que esta vaina funcione Porque si no Mi próxima medida Va a ser que me peguen un puño Y me duerman Vean Yo bloqueé TikTok Y si trato de entrar No me deja ¡Qué bendición! Get ready with me Mientras te cuento Cómo se me cayó Todo el cabello Todo el cabello se me cayó Y quedé calvo No es mentira O sea este soy yo Y así como se me cayó Este pedacito Se me cayó todo Como pueden ver Mi cabello es negro O sea mi cabello es muy oscuro Y yo dije Pues un cambio de look Me lo quiero pintar Rubio Uno es bobo Uno es inexperto Entonces yo no fui a una peluquería Un amigo vino a la casa Y me lo pintó así Y así duré como dos meses Me creció la raíz Entonces yo dije Pues hay que retocarlo La inteligencia me persigue Y yo le huyo Le huyo a la inteligencia Entonces dije Experimentemos Ya no quiero ese rubio Quiero este Uno que es casi blanco Compré los tintes Se empezó el proceso Y marica Ese rubio tirando a blanco ¿Vos querés ver cómo quedó? Quedó todo Menos rubio Decime qué color es ese Yo me acuerdo que eso había como verde Amarillo Azul Se veía morado Gris Y ahí voy yo de bobo De pendeje De estúpido Es que ¿Cómo quito ese poco de colores? Decolorándolo otra vez Obviamente ni que el pelo fuera de metal Marica Se quebró Se dañó Yo me acuerdo que yo me hacía así Y salía pelo por todo lado Yo parecía un perrito mudando pelo O sea Eso era yo Y por eso fue que de un momento a otro Me vieron que empecé a utilizar gorras de nuevo Y hasta ahorita sigo utilizando gorra Porque igual No está del largo que quiero Les mostraría fotos de cómo quedé exactamente Pero por ejemplo Aquí ya habían pasado dos meses Y ya me había crecido el pelo Pero parezco al de Stranger Things Y ya fin Anda seguime en Insta Seguime Porque muchos lo pidieron Y a mí me gusta complacerlos Hoy vamos a pintar con luces LED ¡Ay! ¿Qué es esto tan nostálgico? ¡Por Dios! No me vayan a juzgar Pero yo acomodé las luces Donde mejor pude Mi sueño siempre fue tener una Entonces vamos a pintar a Tinkerbell Iniciemos con el amarillito Que es el pelo ¡Ay no! Bueno, a mí nunca se me va a olvidar Que el amarillito Era como el que se viera más clarito Está entre estos dos Pero miren Este casi no se ve Entonces yo creo que es este Luego el verde del pelo Del vestido No, pues aquí yo elijo cualquiera Porque pues No ninguno tiene cara de verde O sea, como que por intuición No creo que la embarré O sea, este no es Pero pues ya qué Ahora el color de la piel Que pues tiene que ser uno clarito Yo creo que se debe ver clarito Ya le pinté las alitas Entonces ¡Ay marica! ¡Ay no! ¡Qué triste! ¡Ay no! ¡Ay no! Yo pensé Yo pensé Que mi regreso Iba a ser como ¡Guau, David! Parece como si No hubieras dejado de hacer eso Porque quedó genial A... Explícame vos esto Creo que cree como Un demonio O algo parecido ¡Ay! Me faltó el ala Pobrecita mi iPad marica O sea, ustedes saben Cuál es la verdadera función de esto Uno aquí puede hacer tantas cosas Dibujar, estudiar, jugar ¿Y yo qué hago? Utilizarla como mi basurero personal O sea, todo lo que elimino del teléfono ¡Puf! Lo vengo a tirar acá Aquí donde la ven bien inofensiva Eso guarda secretos ¡Ja! Entonces acompáñame a darle un buen uso Me descargué esta aplicación Que se llama Swipe Guru Uno aquí puede eliminar de forma interactiva Que si los videos Que si los lives Que si las fotos Pero súper fácil O sea, con solo estas dos opciones Que si lo ve a la izquierda Se borra Y a la derecha Se queda O si uno quiere escoger Como de una fecha en específico Ponele que de enero Entonces ¡Ay no! Esta me gusta Esta me gusta Yo prácticamente soy un niño O sea, a mí no me ponen Nada interactivo Y ya tengo espacio otra vez Tú sabes qué es esto, ¿verdad? Tú sabes dónde queda esto Marica, estoy tan feliz O sea, estoy feliz Estoy nervioso Porque prontamente me verás a mí Caminando por las calles de Francia ¿Pero saben quién está más feliz? Mi pobre maleta O sea, ya lleva guardada Toda su vida Ya espero toda su vida Para este momento Viajaré solo Entonces literalmente Solo seremos Ella ¡Ay! Yo no había visto Y como que está acá Como partida Bebé, ya Lo siento No viajas, corazón ¿Saben qué me asusta? Ir a París Y dormirme Porque cuando allá están durmiendo Acá estamos despiertos Y al revés O sea que en el día Yo allá voy a querer dormir Cuando se trata de poner alarmas Yo siempre me descargo Garas Ringtones Yo tengo un problema Bien chiquito Y es que no me levanto Con nada Entonces aquí busqué un video Que tuviera un sonido así Bien, bien fuerte Porque en la aplicación Uno puede colocar el sonido De esos videos Pero como tono de llamada O como tono de despertador Y pues yo lo puse De tono de despertador Y ya deseame suerte Si quieres acompañarme En mi viaje Sígueme por Insta Porque por allá Les estaré mostrando más cosas Voy a salir por primera vez En la ciudad De Londres Dios mío Acá hablan delicioso Ignoren este outfit Esto es por un video anterior Entonces esto no cuenta Pero tengo en mente Para la parte de abajo Este Acá la gente es súper descomplicada Yo a todo el mundo Lo veo así Y para la parte de arriba Una camisa de estas Igual no es como que yo tenga De donde elegir Porque me traje como Dos camisas Y un pantalón Entonces es eso O eso No hay más No me cabía en la maleta chico Y yo no quería pagar Por una maleta extra Yo llegué anoche Y me tocó pagar un metro Del aeropuerto A otra estación de metro ¿Sabes cuánto me costó Esa monda? Decía 20 libras esterlinas Y yo dije Ok 20 libras esterlinas Yo pago esa monda Bro Cuando me llegó la notificación Del banco 100 mil pesos Y eso que era el metro Donde yo me hubiera venido En Uber Bebé me dejan en bancarrota Con los zapatos Si te voy a fallar Porque el plan Era ponerme unos negros Como unos grandes negros Altos Pero no me cabían en la maleta Así que voy a salir con estos Y voy a ver si ahorita Dentro de algún centro comercial Alguna tienda Y me los compro Y ya este es el outfit Está tranquilo Yo creo que paso Desapercibido Entre toda la gente Londrense Tengo esta peluca No me disgusta Pero Que tú digas Uff Como me encanta Tampoco Recuerden seguirme en insta Ustedes no me siguen en insta Tengo un nuevo insta Somos apenas como Dos mil personas allá Entonces ve a seguirme Y listo Ya salimos Les quiero presumir Mis ventanas Te vi Te vi Las estás juzgando Por viejitas Pero Miren esta vista Tu ventana tiene esta vista No lo creo verdad Tú no tienes esta vista Tú no tienes esta vista Que yo tengo A no ser de que llevas en Venecia Así como lo viste Estoy en Venecia Y miren el lugar en el que estoy O sea es una cosa Muy estilo No sé qué estilo Iba a decir es que Estilo victoriano Pero yo dije Iba a inventar la verdad Yo iba a decir es que Estilo victoriano De la época De la victoria Ya que tienen cuadros Así como este No sé si tú eres victoriana Pero te bautizo como victoriana Miras la lámpara colgante Con espectaculares adornos Victoriana Uno no siempre viene a Italia Corazón Entonces me descarga Mi canción italiana Y con garas ringtones Mañana me despierto Muy italianesmente Claramente los italianos No se despiertan así Pero pues yo sí ¿Y qué? Victoriana Tú me ves normal Pero yo estoy emocionado Por dentro Estoy gritando Voy a salir a conocer Y te muestro todo Por mis historias de insta Entonces ve a seguirme A insta ¿Tú te imaginas Que yo ahora salga Y encuentre el amor De mi vida? Que el amor de mi vida Sea veneciano ¿Se llaman así? Veneciano Veneceño Venezolano Veneco ¡Uy Dios mío! ¡Qué hijo de madres! ¡No me miren! Si tú un día Me ves por la calle Caminando ¿Tú piensas que estoy vivo? ¿O que soy un cadáver? Me parezco Al del cadáver De la momia Ve de la novia Igual Lo admito chicos La verdad es que yo soy Vampiro Y así lucimos ¿Lucimos? ¿Lucimos? ¿Cómo se dice? Así lucimos Así nos vemos Los vampiros Como muertos Uno pensaría que viajar Por el mundo es ¡Ay guau! ¡Guau! ¡Guau! Sí es guau Pero no duermes ¡Dios mío! No duermo Pero es que no duermo Yo sigo con mi horario De sueño colombiano Cuando acá todo el mundo Está dormido Yo estoy ¡Uuuu! Mis neuronas ¡Uuuu! Y aparte yo no me ayudo A mí me recomendaron Y PTB Smart Player Me dijeron Haz esto Y aquí te van a salir Una cantidad de canales De todas las categorías Para que vos veas televisión Yo como me resisto A esta tentación Decime vos Pues Conclusión no es mi culpa Es culpa de la tecnología Culpen a la tecnología Por esas hijueperras Ojeras de panda Ya me sigues en Insta Es que tú no me sigues en Insta Y yo no sé qué hacer Para que me sigas en Insta Mirá Mirá ¿Te gusta? ¿Sí? Es un sol ¿Está lindo o no? Ay, mirá Hice una florcita ¡Qué tierno! ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón Le voy ponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno Azul No juega más No, eso no juega más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Quizás te basura ¿Para Matías? Sí Ya voy Pará, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atá lo de acá El cablecito ¿Cuánto es? 300 pesos ¿300 pesos? Chorro del orto Agarra, que ya está en la propia Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Para masticar así Está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Querés un mino? Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo del orto Ya voy, pelotudo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho, estaría acá conmigo A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacás una foto con el golden hour Dale, vení, pelotudo Corusa, que te van a comprar Abuelito, ¿me puedes dar plata? Toma Pero esto no me compra ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira estos perros de mierda Dejan todos los orejes tirados Ay, joven, me ayuda, por favor ¡Ah, mi col... Ay, pero qué feo, señor Veo esta, mi nene Otra vez, quiero... Ay, mira, una jirafa Mmm, está rarita la jirafa ¡Eja! Mira qué lindo, va una foto Ay, otra foto, otra foto Ay, otra foto, otra foto Ay, boludo, para que me quede sin espacio Ay, para que borro estas fotos del orto Ay, mira, boludo, tu familia ¿Y acá qué pronga hay? Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero acá es una mala palabra No manches, es un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme que estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos, el cepe? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero agua, gracias ¡Feliz cumpleaños! Pero fue ayer Te lo traje torta ¿Qué torta? Ay, la torta Papi, cómprame este juguete No, hijo, no Ay, papi, pero por favor No, hijo, no Papi, por favor Te dije que no Papi, por favor ¿Qué haces? Estoy levantándome las pelotas Que las tengo por el piso Deja Boludo, ayer me encontré una araña Como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas Ay, no, boludo Lo has visto, lo has visto Ay, mira las hormiguitas Qué lindo Ay, mira Tienes una en el brazo ¡Ah! Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Mmm, qué olor a bosque ¿Viste qué bonito es salir? ¿Vos que te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Sushi! Te tengo que contar algo ¿Qué pasó? Conocí a alguien ¿Tienes foto? Sí, pero deja, te explico primero Ay, no, ¿ahora qué? No, no, no Es que no es tanto de su físico Es su personalidad Mira, es él ¡No mames, güey! ¿Qué es eso? Es que no es fotogénico, güey O sea, en persona se ve muchísimo mejor Aquí, en esta foto se ve medio raro Me quiere, me da flores No me importa si es guapo o no Con tal de que me trate bien Es guapo Mira, velo bien Velo bien Ya lo vi ¿Mirásle como que así? ¿A poco no? No ¿Cómo no? Mira, quítale el pelo de verde Ponle dientes nuevos Ponle una cara nueva Sepárale un poquito los ojos Y alargale el cuello Y dices Está guapo Un día con la abuela ¡Abuela! Ay, Dios mío ¿Por qué me cierras? ¿Por qué vienes a molestar? ¿Cómo amaneciste? Bien, hasta que vi tu cara ¿Qué haces? Por trafiando ¿Te ayudo? No, mejor cargate de aquí Que no te quiero ver Ay, abuela ¿Qué es esto? Mi celular Pero si está todo roto y viejo Ya ni sirve Pues ayuda más que tú Lo bueno es que en Copes Llegaron las ofertas del Selfest En donde podrás conseguir El mejor smartphone Al mejor precio Pues corre a comprarme uno Abuela ¿Me das dinero? Con una condición ¿Cuál? Que te vayas a otro país Casi se me caen mis pinches Chetos, güey Casi se me caen ¿Qué? ¿Qué quieres? Apaga la luz No toques mis cosas ¿Qué te pasa? Levanta eso Estás loca Deja Mamá Oye Oye ¿Qué pasó? Acompáñame a la cocina ¿No tienes hambre? ¿Hambre? Güey, ¿qué hora es? Las 3 ¿Las 3? No, estás pendiente Vete a dormir No, güey Vamos Te hago unas quesadillas Ay, bueno Vamos Vamos ¿Qué haces, estúpida? Ay ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Qué exagerada Ni te toqué Claro que sí Me hiciste así Ay Yo no te pegué tan fuerte Te pegué así No así Ay ¡Yo! Ya son las 8 de la mañana, ¿eh? Ya se va a acabar el día ¿Por qué duermes tanto? ¿Te sientes mal? No Entonces, levántate ¿Por qué siempre tienes la puerta cerrada? ¿Qué tienes? Hace mucho calor aquí Huele a puro pedo Deja que se ventile el cuarto Que entre aire Ya sé que es tarde Y te quieres dormir Pero me tienes que ayudar A mandarle un video a tu tía Es sobre una medicina que ella toma Dice Facebook que es mala Oye Hay que hacer limpieza La casa se está cayendo de mugre Vamos Hay que tirar cosas Revísa esta caja A ver Ayúdame Ayúdame ¿Estás ocupada? Sí Perfecto Porque necesito que le des de comer al perro Que lo lleves al veterinario Y que lo lleves a pasear Luego regresas Haces la comida Lavas los trases Y metes a lavar la ropa Por favor Vamos Pero te dije que sí Oye mamá Como que me siento mal ¿Y luego? ¿Qué quieres que haga? Pues no tienes una pastilla No No tengo Así que mejor ponte a hacer lo que yo hago Cuando me enfermo ¿Y tú qué haces? Ponte a barrer Agarra la escoba Y ponte a barrer toda la casa Para que así sudes la enfermedad Ay no No Ya me siento mejor Por eso te enfermas Porque nunca ayudas en la casa Pero no fuera para salir con tus amiguitos ¿Verdad? Porque ahí Sí te sientes bien Mamá ¿De qué hablas? Tú no barres cuando tienes gripa Tú tomas desenfriol Pues sí A ver Toma Agárralas Entonces ¿Por qué me querías poner a barrer toda la casa? Ya eh No me contestes Mejor vete a reposar Broma a mi papá Le pongo pipí de perro para las arrugas Oigan Pues el día de hoy Hice un aceite antiarrugas Y para que ustedes vean cómo funciona Se lo voy a aplicar a mi papá en la cara ¿Listo? Yo no tengo arrugas Vamos a empezar con la aplicación Estiren la cara Para que se quiten las arrugas Ya se me quitaron ¿Pero qué me estás poniendo? ¿Qué marca es o qué? Espérate Ahorita te digo Si ustedes quieren quedar así Sin arrugas Les voy a decir la receta Van a agregar pipí de perro en un recipiente Y luego van a agarrar ¿Cómo pipí de perro, tonta? Pues ¿qué tiene, papá? Pues es para quitar las arrugas No te llegues Es como pipí de perro Papá, pues es para quitar las arrugas ¡Cállame un Kleenex! Espérate Y luego agregan una cucharadita de sal ¿Estás pendida? Espérate Me voy a lavar No te va a hacer efecto No te laves Es como pipí de perro Eres una cochina ¿Cómo crees que pipí de perro, oye? Papá, pues eso ayuda para las arrugas Ya te ves más joven Más joven que Chabel o qué Ya llegué ¿Qué hay de desayunar? ¿Por qué no me avisaste que venías? ¿Y por qué te tendría que avisar? Oye, quiero subir esta foto ¿Te gusta? A ver No, te ves de la chingada Sube la otra, güey En esta te ves horrible ¿Bueno? ¡Hola! ¿Si puedes ir a tomar tu llamada en otro lado? Estoy tratando de ver una película Hola, señora ¿Qué vamos a comer hoy? Pues fíjate que mi hija quería pasta Pero ¿tú qué quieres? Ay, pues estaba pensando en unas enchiladas, ¿no? Ay, sí, mejor Mamá, pero yo quería pasta Bueno, y a ti ¿Quién te preguntó? Hola Hola Güey, ¿esa es mi playera? Sí, y no me la voy a quitar Quítatela, güey No La he estado buscando No me importa, es mía Quítatela Oye ¿Qué? ¿Mi mamá no te dijo que sacaras la basura? Sí ¿Y luego? Al rato la saco Hazlo ya, no estás haciendo nada Al rato Ve y saca la basura ahorita Oye, ¿me puedes llevar a la casa de una amiga? ¿A qué? Tengo que hacer un proyecto de la escuela Vamos Mira, ¿te gusta mi nueva blusa? Quítatela ¿Por qué? Es mía Claro que no Es mía Quítatela ¿Qué te pasa? Te voy a acusar Mamá No le dígase mamá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un Starbucks Vamos Voy a ir a McDonald's ¿Quieres algo? Unos Nuggets Sí Ahorita vengo Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto El duero de la hortaleza marina Ah Pues yo me llamo Paul P-O-L Ah Pues encantado Paul ¿Quieres jugar a fútbol? Eh, no No, no me gusta el fútbol Pero entonces ¿Qué te gusta Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque Hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica Camas elásticas Camas elásticas Mira Benjamín Se sube por aquí Voy Va Voy Voy Pero para saltar Que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto Ay Menudo tortazo Ah Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera Paul Que te voy a socorrer Voy Paul Voy Paul Ay Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre Paul Paul Es que si otros se desmayan yo también me desmayo ¿Quién me llama, tronco? Ostras, si es la Rulos ¿Y? ¿Sar Rulos? Hola Rulos ¿Qué haces? Pues estoy aquí con la motilla en el camino a las cachimbas con los chavales Vente hermana Creo que prefiero quedar contigo A solas ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, Karin Solo tú y yo en el parque Vale, vale, vale Voy para allá Oh, tronco, madre mía Voy para allá Rulos ¿Rulos? ¿Rulos? Aquí en el columpio Unos rulos Dime por qué me has traído aquí A solas Bueno, es que últimamente Te estoy viendo Un poco Guapo ¿Qué? ¿En serio? Sí Quiero darte una cosita ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh no Un pedo ahora no Por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser Y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco Eso es mentira Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de Tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía Mi encantia geografía Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un Un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma Ay, pero no lo chupes ¿A qué te escupo? No Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? Sí Sí, profe Sí Ya voy He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis Eh, ¿qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar la capital de Canadá Canadá, Canadá, Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia Yo, 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 profesor, yo A ver, a ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Venga, Santiago Sí Otagua ¿Cómo que Otagua? Otagua es más ¡Ah! ¡Ah, qué asco! Niños de antes, en Halloween Hola, Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre a esqueleto Plum, 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 plum Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? El grupo de rato ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos ¡Hala, venga! Pasadlo muy bien, eh Muchísimas gracias, señora ¡Hapy Halloween! ¡Hapy Halloween! Niños de ahora, en Halloween A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Bien hecho, hermano! Desde la primera fila Hablando en clase ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido ¡Shh! No hables muy alto Que si no el profesor no se escucha Eh, Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos, fuera de clase ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila Hablando en clase ¡Tú, Santi! ¡Eh! ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Eh, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces, tú? ¡Es que estoy haciendo tistox! ¡Espera, espera! ¡Que te animo un poco! ¡Paurita! ¡Paurita! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, mamá! ¡Hola, cariño! ¿Puedo desayunar un poco, porfa? ¡Claro, mi vida! Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la caínito, zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami ¡Au! De nada, cariño ¡Ahí va! La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando ¡Eh! ¡Gradia por la mañana, family! ¡Tú, mamá! Escúchame, me haces el desayuno ya ¿Sabes lo que te quiere decir? ¡Carlos, te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana! ¡Tú, mamá! Jurao que no me rayes más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingresos como tú ¡Au! ¡Vale! ¡Vale! Los tienes ahí preparados desde hace una hora, Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronda? ¡Otra vez plátano! ¿Pero qué mierda es esta? ¡Oh! ¡Carlos, me has lanzado la banana! ¡No, tronco! ¡Que estás todo el día con los platanitos, tronca! ¡Estoy harto ya! ¡Joder! Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! Los de la primera fila, usando el móvil en clase ¡Javi! ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡El anario! ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Javier! ¡Eh! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? Eh, nada ¡Ah, muy bien! ¡Javier, dame el móvil! ¡Oh! ¡Yes! Los de la última fila, usando el móvil en clase ¡Un nuevo tostón de clase! ¡Ya sé! ¡Me voy a ver más videítos en el tistox! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡En el marcho! ¡Escuchando! ¡Hale, bro! ¡Eh! ¿Qué haces, Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito ¡Pero mira! ¡Mira la Paula! ¡Holi, mis amores! Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos examen de inglés Aunque no es tuya una ¡Ostras! ¡Me han donado 10 euros! Escucha, hermana ¿Te rentaría bien este a cenar un día conmigo o qué? Vale ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso A mí me da igual Elige tú, Kari Eh, pues no sé, Tronga ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Ay, martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues Tronga, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, el shopping Bueno, ese Tronga, alimente un día, macho ¿Nulos? ¿El sábado? Sí, sí, el sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico Papotico Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet A mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el guamí es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que está mirando? ¿Cuándo tú me vas a llamar para el médico? Ya me está comenzando a doler Ya me está cretazo Que me dices Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás usando de mí, ojito Tú estás usando de mí Habla tanazo ¿Qué tú haces? Organizando mi ropa Que me voy a bañar para salir ¿Esa ropa es nueva? Sí, sí, sí La acabo de comprar Papotico La verdad es que tú no tienes conciencia ¿Cómo es posible que yo tengo tres días Ahí que te traje esa ropa Que te la lavé Y tú compras ropa nueva Para ligarla Con la vieja Que yo la lave de nuevo Y tú tienes más ropa que doblar Mami, es que eso es demasiado ropa Yo la doblo después Papotico, doble esa ropa No te toma ni cinco minutos Mami Me tengo que cambiar y salir Me están esperando Yo voy a durar mucho haciendo esa ropa Ay, mami Es que yo voy a durar mucho Todo lo tengo que hacer yo en esta casa Mira, dos segundos Mira 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 Wow Viste lo rápido que se doble una ropa Toma, doblesa tú Mami, pero ¿Ya tú te has doblado? Desdóblala y vuelve y dóblala Dios mío Pero fue el papá que salió Dios mío Yo no sé qué voy a hacer con este muchacho Padre amado Cuño, mano Mi taza de café Tú rompiste mi taza No señora Yo me estoy robando el televisor El que rompió la taza fue mi compañero Y está ahí adentro Hablamos de cosas Señora, espérese Yo le puedo explicar Increíble Que lo único que te pedí No lo pudiste hacer Papotico Cuando yo llegue No me guarde nada sucio Mami Pero es una cuchara No me importan tus excusas Te me traen que en tu cuarto Sin Nintendo Y sin el celular este Ay papotico Rompiste las dos reglas más básicas de esta casa No ponga la puerta con seguro Número dos No la azotes con fuerza No la extrañes Mami Tenía miedo Y se me fue la mano con la puerta Se te pasó la mano Ay Dios mío A mí también se me pasó la mano Entregue todo Callao, callao Entregue todo Quítatelo, quítatelo 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 Güey Míralo ahí señor policía Ese fue el que me atrascó Vaya Agárrenlo Agárrenlo Venga acá ciudadano Güey Míralo ahí abogado Ese fue el policía Que le agarró el dinero Al que me atrascó Vaya Viene demanda ¿Qué es lo que? ¿Cómo me queda? Bueno De por eso Tranquilo Güey Mire señor juez Ese fue el abogado Que no demandó el policía Que le cogió dinero Al que me atrascó Vaya Vámonos 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 Bueno Decidió de perdarse Lo que más trabaja En esta casa Mira Búscame una cuchara Ahí para echarle azúcar Mami Tu momita la cuchara No papotico Busca bien Están ahí Bueno si yo veo Una cuchara aquí Pero son transparentes Mira Si voy yo Y la encuentro Si voy Es que es increíble Que en esta casa Todo lo que hay que hacer Yo que sé Esto lo va a saber Todo el mundo Mi mamá Buscó algo Y no estaba Bello durmiente Búscame una cuchara Ahí y el favor Para echarle azúcar Al café Que se me olvidó Mami no hay cuchara aquí Como siempre Voy a tener que ir yo A buscar Búcar a tu Entonces Si no soy yo misma Que hago la cosa En esta casa Yo no tengo ayuda Que es esto papotico Cucharas No Yo te tiro una foto Yo te tiro una foto Dios mío Me lo dijo mi mamá No te pongas Están bailando Reggaetón Embarazada Míralo ahí Míralo ahí Papotico Yo te digo a ti Que parece que yo parí Solo para aguantar dolores No pero no puede ser Que papotico no me ha fregado Papotico no me ayuda Por el papi Tampoco ha fregado En la escuela Me pusieron de tarea Que tengo que llevar Un resumen de este libro Para mañana Entonces tengo toda la mañana Leyendo este libro Para poder hacer el resumen Y por eso no he podido fregar Papotico estudiando Eso es un milagro No tranquilo mijo Concéntrate en tus estudios Que yo friego Y voy y busco Lo que falta de la compra Concéntra Gracias mami He hecho el plan perfecto Parezco que estudio Pero solo tengo que voltear Una página Y tengo todo el internet A mi disposición Mira papotico Compré este libro De los récords Guinness Yo creo que tú estudiando Y rompiste un récord Mira a ver Revísalo Ay papotico Cuando tú ibas comprando la harina Ya yo tenía una panadería ¿Qué están haciendo? Jugando mami ¿Cómo estamos doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos ¿Y los platos? Lo fregamos ¿Y la carne? La sacamos ¿Y el baño? Lo lavamos ¿Y la ropa? La doblamos ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? Guau Mami ¿Y dónde que estamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa Dios Nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido Es la vacancia de ustedes Vamos Mesteca en el río Antes que se haga de noche Vamos Mano a la obra Mano a la obra Les dije que no teníamos que ir para tu casa Deja de exprimir la toalla en el río Ay coño Madre mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!